Ya decíamos que en España hoy tuvieron un día difícil, el número de muertes superó al de China, pero el país toma fuerza de la valentía del equipo médico que lucha contra la pandemia en primera fila. Y justo ellos, los doctores, las enfermeras, hicieron un video que contagia mucha esperanza. Lo vamos a dejar con él. Gracias por estar aquí. Lo dejamos también con titulares y más. Descanse. Descanse.